El día 25 de octubre celebramos a Santa Olga. Olga significa alto, divino, invulnerable, inmortal. También es conocida como Elena porque fue el nombre que adoptó la princesa rusa Santa Olga al convertirse al cristianismo. Es patrona de conversos y viudas. Nació en el 879 en Skow y murió el 11 de julio del 969. Santa Olga es la primera reina cristiana de Ucrania, renombrada por su sabiduría y sobriedad. En su juventud fue esposa de Igor I, el gran príncipe de Kiev, que gobernó durante el décimo siglo. Después de la muerte de su esposo, ocurrida en el 945, la princesa ejerció la regencia durante la minoría de edad de su hijo, Sylvias Dolavs, y al quedar libre de sus responsabilidades de gobierno, se convirtió al cristianismo. Aceptó la fe de Cristo y recibió el bautismo solemnemente en Constantinopla en el 957. De vuelta en Rusia, recorrió su país predicando la fe, pero sin llegar a convertir a su pueblo. Olga preparaba, sin embargo, esta conversión y trabajaba ardientemente para este designio. Se encargó en particular de la educación de su nieto, y aunque su hijo, Sylvias Dolavs, seguía siendo un pagano, ella plantó la semilla de la fe en su nieto Vladimir, que iba definitivamente a dar el santo bautismo a Rusia. Es por eso que se venera a Santa Olga, junto con su nieto, San Vladimir, como a las primicias del cristianismo en Rusia. El monje Jacobo, en su gran ilocuencia característica del siglo XI, los llama Nueva Helena y Nuevo Constantino, iguales a los apóstoles. La santa representa, en cierto sentido, el elemento germánico de la evangelización de Rusia, ya que alrededor del año 959 pidió al emperador Otón I que enviase misioneros a la tierra de Kiev, pero la misión de San Adalberto de Nadeburgo fracasó. La santa no consiguió que su hijo, Sylvias Dolavs, se convirtiese al cristianismo. A las instancias de su madre, el príncipe respondía, no sin razón, si me convierto a una religión extranjera, mis súbditos se reirán de mí. Santa Olga es abuela de San Vladimir y bisabuela de San Boris y San Clep. Cuando San Vladimir regresó a Kiev, luego de bautizarse, se hizo cargo de la conversión de sus súbditos. Cuando se les pidió que se convirtieran en cristianos, fueron voluntariamente bautizados, corriendo en el río para ser los primeros en ser bautizados por el sacerdote. Vladimir exhortó a todos sus súbditos a convertirse en cristianos. Estableció iglesias y monasterios, no sólo en Kiev. Kiev erigió la gran iglesia de Santa María Siempre Virgen y la iglesia de la Transfiguración, ambas en la ciudad de Kiev. Abandonó su carrera como guerrero y se dedicó principalmente al gobierno de su pueblo. Estableció escuelas, introdujo tribunales de justicia eclesiásticos y llegó a ser conocido por su mansedumbre y su celo en la difusión de la fe cristiana. Santa Olga murió a edad muy avanzada, el año 969. La iglesia rusa celebra su fiesta el día 11 de julio. Los restos de Santa Olga se encontraron incorruptos y se llevaron a la iglesia de Kites en Kiev, pero se perdieron en el siglo XVIII. La iglesia de Kites en Kiev ¡Gracias!